Buenos días a ustedes en Estudia, a todos nuestros televidentes, yo los saludo desde la carrera octava con calle 12, exactamente aquí en el banco Caja Social que fue vandalizado el día de ayer en medio de las manifestaciones. Según la Policía Nacional, ayer se registraron 149 manifestaciones que afectaron mayormente a las ciudades de Medellín, Pasto y por supuesto la capital del país, Bogotá. Uno de los puntos vandalizados, como les dije, es este, el banco Caja Social, pero en la avenida Caracas con calle 26 también se registró un hecho vandálico y fue el ataque a un bus del Transmilenio en donde uno de sus conductores resultó afectado. Pero el director de la Policía, Oscar Ateortúa, dio un balance de las capturas que se realizaron el día de ayer por estos actos. En la ciudad de Pasto han sido capturadas cuatro personas, en la ciudad de Bogotá han sido conducidas cinco personas y se han presentado un total de ocho intervenciones, cinco en Bogotá, dos en Pasto y una en Medellín. Seguimos invitando a todos los colombianos a que terminen estas actividades completamente en paz y que no se presenten más refriegas y mucho menos que atenten contra el patrimonio histórico, contra toda la institucionalidad del Estado colombiano y mucho menos que ataquen a los servidores públicos. Y fue el mismo ministro de Defensa el cual denunció estos actos vandálicos a través de un video que fue grabado en el PMU, puesto de mando unificado aquí en la capital del país, en donde se observa cómo manifestantes ingresan y rompen los vidrios de este banco y también se enfrentan a la fuerza pública con piedras y con palos, a lo que la fuerza pública respondió con gases lacrimógenos. En nuestras próximas emisiones estaremos dando desarrollo al balance de este paro nacional. Continúen con más en estudio. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Ahí está el panorama de cómo quedó esa serie bancaria en el centro de Bogotá y es que hubo marchas en más de cuatro departamentos durante la jornada del paro nacional en la capital de Nariño. Se presentaron disturbios que dejaron tres heridos. En los departamentos de Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Nariño, cientos de personas participaron en la jornada pacífica del paro nacional de este 21 de septiembre y se reunieron en cada una de las plazas y parques principales del país. Hasta el momento, la alteración al orden público se ha visto afectada en la capital de Nariño con enfrentamientos entre encapuchados y la Policía Nacional. Según las autoridades, esta situación deja al menos tres personas heridas. En Boyacá se reunieron integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, sindicalistas del Magisterio y pensionados que salieron en la mañana de este lunes desde Sogamoso, Duitama y Paipa hasta llegar a la ciudad de Tunja, donde realizaron una protesta sin presencia debido a que los manifestantes decidieron quitarse los zapatos y abandonar la plaza por unos minutos. Asimismo, en Medellín, donde la jornada transcurrió con normalidad y dio fin en el Parque de las Luces.